¡Luz Alberto! ¡Luz Alberto! ¡Luz Alberto! ¡No me dejen! ¡Luz Alberto! ¡Ale a la puerta! ¡No me dejen! ¡Luz Alberto! ¡Luz Alberto! ¡Quieto ahí, no te muevas! ¡Hasta ahí! Te perdí, pe, jefe, ya perdí, ya, ya perdí, pe. ¡Ya queda detenido! ¡Pacio, pe, jefe, paso, duele, pe! ¡Jefe, paso, pe! ¡Cállate! ¡Ya, ya perdí, pe, jefe! ¡Al auto! ¡Táquilo! ¡Maldita sea! ¿Cómo diablo llegó la policía? Los maletines. ¡Un rastreador! ¡Eres un reverendo imbécil, César! ¡No sabía! ¡No sabía! No hay nada. ¿Sigues limpio, Luis Alberto? ¿Sigues limpio? ¡Alberto, por favor! ¡Por favor, te lo ruego, te lo ruego! ¡Ado lo que quieras, pero por favor, no me mates! Debe matarte, maldición. ¡Aló, Alma! Hola, Luis Alberto. Mira, te estaba llamando para agradecerte por las flores que me enviaste a casa. No tienes nada que agradecerme. Es solo un pequeño detalle y... Como ese, habrán muchos más. Más bien, quería saber si puedes venir a verme. Necesito hablar contigo. Sí, claro. Solo déjame ver a qué hora podría ir. Todavía tengo que terminar algunos asuntos en el trabajo. En el peor de los casos, iría mañana. Claro, no te preocupes cuando puedas. Perfecto, así quedamos. Adiós. Ojalá entiendas que esto es imposible, Luis Alberto. Dime. ¿Y? ¿Ya tienes una respuesta a mi oferta? Porque cada día me canso más de sentirme como un arrimado en mi propia casa. Yo no tengo cabeza para estarte aguantando tus berrinches en este momento, Osevio. Mejor déjame en paz. Sabes perfectamente lo que tienes que hacer para que eso ocurra. Tú solo pon los documentos a mi nombre y listo. Hay dos maneras de hacer esto. O te calmas un poco y entiendes que esta casa eventualmente va a volver a ser tuya cuando yo me vaya. O saca esas evidencias que dices que tienes en mi contra. Pero si haces eso, yo también voy a sacar toda la artillería pesada que tengo contra ti. No solo vas a perder la casa para siempre, vas a regresar a prisión para siempre. ¿De qué artillería estás hablando? Hazme el favor. Tú no tienes nada en mi contra. ¿Quieres averiguarlo? ¡Adelante! Yo no tengo ningún problema con demostrártelo, pero bajo tu propio riesgo. Decídete. O llevamos la fiesta en paz. O estás listo para la peor guerra de tu vida. Buenas. Vengo a visitar a César Díaz. El detenido no puede recibir visitas. En este momento se encuentra prestando declaración. ¿Declaración? ¿Pero cómo así? Él no puede declarar nada en este momento sin la presencia de su abogado. Disculpe, señor. Pero él mismo quiso hablar. Y eso es irrelevante. Nada de lo que les diga en este momento tiene ningún valor. ¿Quién es usted? Identifíquese. Me llamo Luis Alberto Montenegro. Abogado. Le pido por favor, oficial, que me deje ver a mi representado. Voy a consultarlo para poderse... ¿Pero qué consultas tiene que hacer usted? ¿Acaso piensa que soy un delincuente? La persona que tienen ahí detenida es un ciudadano como cualquier otro. Y tiene derecho a estar con su abogado. ¿Quiere que hable con su superior, acaso? ¿Qué digo superior? Voy a llamar al ministro del interior para que nos ubique a patadas. Está bien, señor Montenegro. Adelante. Maestro. Necesito un momento a solas con mi representado, por favor. Maestrito. Bienvenido a la suite. ¿Qué quiere? Champán, sushi, pase, siéntese. Cállate la boca, basura. Cállate. ¿Cómo es eso que estás hablando, ah? ¿Qué mierda estás diciendo? Luis Alberto. Tú estás bien equivocado, no compadre. Yo acá soy el rey. ¿Y tú? Tú estás en mi mano. ¿Me escuchaste? No, no compadre. 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 ¡Gracias!